Estrellarlo con mucha cautela para que no se te vayan a estrellar Ya le ponemos esto, tomo la pimienta Tu vas echando entonces el aceite de oliva y así va quedando, va quedando delicioso van a ver ¿Aló? ¡Los viceministros! ¡Ajá! Es que estoy acá corrigiendo unos exámenes Sí, para educación, para el lugar, ajá, sí ¿Qué? ¡Que van a venir la próxima semana! ¡Y que van a revisar si hemos cumplido con el plan de estudio! No, sí, perdón, 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 señor viceministro Nosotros este año hemos cumplido con todo lo que él no me educa Sí Ajá Sí, 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 señor, tenemos clases de física, química, español, francés, reggaetón, venezolano, todos esos idiomas, ajá Juega, vivo también ¿Qué? ¡Folclor! 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 ¡Ay, claro que sí dimos folclor! ¡Ajá! Es más, dimos cinco horas de folclor Imagínense que ya los muchachos hacen la cumbia chorrerana con moonwalk y todo así como Michael Jackson, laila y la... ¡ajá! Ajá Ok Ven, te invito a que vengas y veas las bailes del folclor Ok, está bien, hasta luego ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Opa! Profesor Cerezo, ¿usted se acuerda la profesora del año pasado que votamos la de folclor? Sí, profesor Cerezo, ya esa clase nada que ver, ajá Yo les voy a decir con mucho tacto y delicadeza, ¿ok? Ok Su atención, por favor Profesora Toribia Está votada Anunciamos que la venta de tamales para el desfile de las fiestas patrias ya está abierta Así que pueden venir a mi oficina, recuerden El 10% de eso será para mí y el resto para los estudiantes, gracias Sí, la profesora Toribia Usted tiene minutos en su celular Bueno, llámela, por favor, que esto es un código 617 Así se dice cuando eliminamos una materia de plan de estudio Porque no nos parece importante Y bueno, para no decirlo en alto, pues Llámeme, por favor, a la profesora Toribia, por favor Profesor Cerezo Bien, muchachos, entonces, estas son las 5 razones importantes por la cual no deben comerse los mocos Con el de Domeñique Ahora, si usan el índice que es más largo Bien, muchachos, cambio de hora Ahora vamos con... Educación física ¿Estás listo o qué? Vamos a... Pechito Pechito Buenos días, muchachos Yo soy la profesora Toribia Eh, señora, ya el salón está limpio Yo creo que puede venir mejor a la salida Que ya los pelos se han ido ¿Cómo? Usted no se acuerde de mí, profesor González Que a mí me votaron el año pasado Yo voy a la clase de... Bueno, daba, pero ahora voy de nuevo a dar la clase de Folclor Folclor Ay, ya la vi, pensé que era otra cosa ¿Ustedes dan Folclor todavía, muchachos? ¿Ustedes habían visto alguna vez algo tan ridículo como eso? Es burro hablando de oreja, mira Ay, la vida, qué ridiculeo de que Folclor es Uy, profesor, disculpe Es que lo que pasa es que Ya no vamos a dar más educación física en lo que va del año ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, para esta cosa, no Silencio, jóvenes Lo que sucede es que para nosotros es muy importante Que ustedes aprendan sobre las tradiciones y las costumbres de nuestro país Porque, sobre todo, aprendemos de los errores del pasado Y no cometemos esos mismos errores en el presente Mentira, profe, lo que pasa es que no me gusta, me regañó Porque si nosotros no damos la materia de Folclor Nos van a sancionar Así que, bueno, se quedan con la profesora ¿Cómo que se llama usted? Toribia Esa misma Y usted, profesora, aproveche, vaya, debe ser una vuelta Yo no sé, por allá, coja su hora libre Tómese un café, que tiene una cara de muerto Está bien, pues, chao Gracias, profesora Bueno, muchachos, recuerden para mañana el resumen de cinco páginas del primer capítulo del Rey David Bueno, muchachos, buenos días, yo soy la profesora Toribia Sanjur de Porra Soy prima de Nori Correa de Sanjur Nosotros hicimos un libro junta de estudios sociales Pero ella no me puso en el título, así que ni le hablo Y, eh, eh, el Nacho ese, eh, él fue, él fue marido mío Eh, bueno, eh, novio, pues Bueno, me pegó una estampita atrás de la estatua de Rufina Faro Soy comadre de Elena Lloras y vecina de Tomencomo, los productores de, de los panameños, ¿qué tal? ¡Está bueno! Eh, muchachos, a algunos de ustedes yo les prendí mi punto de oro No, no me encuentro aquí No Ah, bueno, ya, gracias Sigue, pues Gracias La vaina es que si de algo sé, es de Panamá Así que en una semana les voy a enseñar lo que no han aprendido en 12 años De, 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 de aquí pues Permiso Bueno, sigamos Muchachos, si hay algo en este país que los gobernantes se pasan por la chácara es enseñarles a nuestra juventud La, la identidad o lo de uno A, a, a ver muchachos, dígame Pa' usted que hace panameño Aguantá tranque Y pa' el Rome la ve la selección Marcha, pero pa' sacar todo ese poco extranjero, que sopa Lo malo es que a todos Jesús atado a la columna Hay por el Cristo de Romelia Me he incuitado a la venia Muchachos, pero es que Lo buscan pa' bruto Y están viendo mis brothers Bueno, ahora vamos a estudiar la historia así Como es Eh, este, este es el 11B Lo que pasa es que el director haya un video Que Inés repara una cosa allá atrás Entonces, pague rapido, rapido Bueno, vamos a empezar con los pueblos originarios A ver, ¿quién conoce a los noves? Eh, pero eso no se vale si tú eres parte de esa comarca Ya, 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 muchachos Pues mucho antes de que llegaran a conquistar Los Las tierras de América Y los grupos de aborígenes Que cada uno, este, lanzaba y se acomodaba Ok, profesora, permiso Eh, eh, es que lo que pasa es que ahorita vienen unos muchachos A revisar una cosa de la fibra de vidrio Que, yo no sé A los pelados del Ministerio de Educación Me dice que en Chorrera Eso estaba afectando a los pelados Yo no sé si el pupú de paloma o qué Así que, eh ¿Por qué no mejor salen? Miren, profesora Ahí el patio del día está soleado y todo Para que ustedes vayan Tengan contacto con la naturaleza Y también Así agarren la tierra panameña Y la puedan palpar Vamos, afuera todo Sálgan, sálgan de aquí rápido Rápido Cállate la boca Mueve, mueve, mueve Ajá Muy bien Muy bien ¡Muy bien! ¡Mari! Vente pa' acá, palo en CB Para que hablemos lo del telar Porque yo quiero enterar lo del telar Ah, por eso es que los indios beben parejo allá en la loma de Chiriquí Porque tienen poderes milenarios así como son Goku Ay, el hijo Bueno, por lo menos aprendiste que ellos están aquí antes que nosotros Bueno, y de los españoles podemos decir que de ellos heredamos la política, el idioma, el temperamento y muchísimas cosas más Pero los españoles también vinieron a esclavizar a los aborígenes y a conquistar las tierras ¡Ey! ¿Qué sopa con eso de extranjero? ¿Vamos a sacarlo a todos o qué sopa? Shhh Mire, señor Medina, a pesar de que a mí me votaron para contratar a un profesor colombiano de contabilidad Tengo que decirle que si aquí sacáramos a todos los extranjeros, nada más quedaríamos con el señor Mendoza Ja, 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 ja Bueno, ya basta con los chistes de indígena Además, yo tengo 2% de sangre alemana Y si vieran los rayitos full que tengo en los pelos de... Bueno, 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 dejemos este tema hasta aquí que yo no quiero pleque pleque A ver, dígame, ¿quién me puede mencionar alguna danza folclórica? ¡Ay, sí, profesora! Nosotros antes teníamos el mento baile del pique, pero ahora tenemos un movimiento pélvico, mi amor, como la canela, el pasapasta y como la danza de apareamiento y fecundidad de nuestros antes Venga para acá, señorita Dami Diga, profesora Se me va para la dirección, me busco una citación y el lunes la quiero aquí con su acudiente Ay, profesora, pero eso fue de relaj... ¿Se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Bueno, muchachos, yo sé que el reggaetón es de aquí, de Panamá Yo le estoy hablando ahora, es de un baile para cortejar Un baile así, que es como el vals panamén, muchachos Lo viando del punto ¡Mentira! ¿Y es que es solo hombre y mujer? ¿O también es doble vía? ¡No, hombre, profesora! A él no le gusta el punto, a él le gusta que lo punten Venga de Rosario, que yo le enseño, venga y Profesora, profesora, ¿ya podemos usar el salón? Es que esta bailadera nos tiene cansado Si me dejan muy bien ese cienogazo No quiero ningún vesto de ninguna cosa de fibra de vidrio Porque los estudiantes tienen que estar en las óptimas condiciones A ver muchachos, ¿ya aprendieron mucho en su clase de folclor? ¡Sí! Ay, me alegro mucho estudiantes Ahora aprendan mucho más Porque Nomeduca está muy preocupado Por la educación y el folclor de nuestro país Y nos van a venir a supervisar, ¿oyeron? Buenas, del Nomeduca Instrucción sorpresa de la materia de folclor Eh, ¿cuál es la capital de Panamá? ¡Jurunga! Sí, listo, aprobado, dale Eh, bueno, nos vemos el otro año, bye Coño, pa' esto es que me hacen a mí sofocarme Quita la clase de dibujo técnico Pa' que vengan aquí y me supervisen esta pendejada Y pa' colmo estos peladitos no han aprendido nada ¿Cómo que no? Muchachos, dígale a doña Azuleyca ¿Qué fue lo que aprendieron hoy? Que esos españoles aportaron buco Pero estaban en panga Porque estaban maltratando a nuestros germes Bueno, digo, digo A nuestros indígenas Fallo con esa gente Que eso pasa Que parte de nuestra soberanía Se la debemos a nuestro canal Porque fue el único motivo de interés Para que Estados Unidos nos apoyara Nuestro grupo revolucionario Poniéndole el barco de guerra Nashville en Colón Pa' que bombardeara cualquier colombiano Que se pusiera liso Que Panamá se construyó Gracias a una mezcla de diferentes culturas Que bailar el punto Es mucho más sexy que el Romantic Style Y que el típico está más cruel que la plena Y que somos el país con la mejor cultura del mundo Mil profesoras La cultura y la historia panameña Es una delicia Es una berraquera Es cool, es Es yello Como dicen los muchachos A ellos se les quiere enseñar con libros aburridos Y profesoras así, decrépicos Pero ellos hay que enseñarles con pasión Con ganas Con amor a la patria Enseñarles las cosas importantes Las cosas que no se le enseñan bien Un 3 de noviembre La construcción del canal La invasión Esas cosas Hacer películas como la que hizo Telemetro Prohibido olvidar Con el gran actor Larry Díaz A los estudiantes Profesoras Hay que enseñarles su lenguaje Pero estos pelados de que El Tachuela, el Boyescau El Reverde de Maravilla Que deben de cantar Es cosas así De nuestras tradiciones De nuestros pueblos Con respeto Cuando un panameño Conoce su historia Y de donde viene Le espera un mejor futuro Con ardientes fumbores de gloria Armonía Concordia Y paz Hola Buenos días ¿Cómo están? Soy El Chavo Mujo Nuevo Y bueno, vale Quería ver si podíamos ya comenzar la clase Quería ver si podíamos ya comenzar la clase ¡No! 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 Me partíamos Pero es que yo no entiendo Que es que no cabe Ya Yo no sé Contale que pague location Voilà No me do